lo que hice en gestión local y una auditoría para que yo quede transparente, que haya transparencia y que el pueblo vea realmente lo que hizo, lo que hicimos y lo que no hicimos y que ellos realmente lo digan, si hicimos bien, hicimos mal como gestores, como administradores. O sea, doña Nora se despide con un cabildo y una auditoría. Muy bien, y don Guillermo. ¿Cómo? Faltándome media hora para entregar, bueno, yo diría que ya hay... ¿Con un son de toro? ¿O con un son de la municipalidad? No, tampoco así. ¿Con un buen baile de marimba? No, el alcalde entrante va a ver los proyectos que hice en mis gestiones de gobierno y todo eso. Yo le pondría aquí, mira, aquí te dejo. O sea, con un traspaso de mando bien ordenado, podemos decir. Así se despediría usted. Sí, yo le digo, aquí está lo que yo hice y aquí está mi transformación. Y aquí está lo que se puede continuar haciendo. Y la continuidad para seguir trabajando por el bienestar de Masaya. Muy bien, don Francisco. Sí. En esa media hora estaría listo para el próximo alcalde entregarle una Masaya distinta, una Masaya diferente, una Masaya con progreso, una Masaya que vaya en vías de desarrollo y de modernidad. Y dejarle a los Masaya un legado de que hubo un alcalde en esa ciudad. Muy bien, don Manuel. Cuando me das media hora me está dando un tiempo corto. ¿Verdad? No hay que hablar mucho, me está dando un tiempo corto. Lo único que haría en media hora es reunir al personal que trabajó conmigo como alcalde y decirle, bueno, la alcaldía queda hoy en manos de ustedes. Apoyen al nuevo alcalde que entra. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, no tenemos más tiempo, amigos televidentes. Desgraciadamente el tiempo de la televisión es muy corto, muy caro también. Queremos agradecer la participación de este público fantástico aquí. Vamos a despedir esta primera parte del programa. No se vayan porque continuamos con un municipio que también ha hecho un aporte valiosísimo a la cultura de Nicaragua, que es el municipio de Diriamba. Muchas gracias a ustedes por haber venido y gracias a todos por estarnos acompañando en este programa Foro Electoral 2008, votando por mi municipio desde la Universidad Centroamericana UCA. Buenos días, amigos televidentes. Continuamos con su programa Foro Electoral 2008, votando por mi municipio. Vamos ahora a un municipio también muy importante para Nicaragua, que ha realizado un gran aporte cultural a Nicaragua, que es el municipio de Diriamba. Antes de continuar con el programa, para aquellos que están saliendo de casa, yo quisiera recordarles que estamos siendo retransmitidos por el programa Danilo Lacayo en vivo en Radio Sol en 106.7 FM, donde nos pueden escuchar, y estábamos siendo retransmitidos por Radio Caliente en 89.3 FM de Masaya. Bien, quisiera presentar ahora a los candidatos que nos visitan del municipio de Diriamba. Quiero recordar a los amigos televidentes que nosotros hemos invitado a todos los candidatos, sin embargo, la visita que hoy tenemos es solamente de tres. A mi derecha está el licenciado Roberto José Lanzas Barrios, ¿verdad? Candidato de la Alianza PLC, bienvenido, muy bien. Tenemos también, un poco más a mi derecha, a don José Luis Bermúdez, candidato por el PRN, ¿verdad? Muy bien, bienvenido, gracias por estar aquí, pues, por acudir al llamado de Foro Electoral 2008. Y aquí a mi izquierda, ¿verdad? Don José Manuel Figueroa Rodríguez, candidato de ALN, ¿verdad? Y siempre, como siempre, pues, me acompaña siempre el profesor Fernando Malespin, que también estuvo de visita por el municipio de Diriamba. Bien, yo quisiera comenzar, pues, aquí mismo con don Roberto. ¿Quién es don Roberto? Sé que el municipio de Diriamba es un poco más pequeño, obviamente, que el de Masaya, pero puede haber siempre gente que no lo conozca, y en todo caso, pues, es interesante que lo conozca Nicaragua. Bueno, Roberto Lanzas nació en Diriamba. ¿Diriambino? Legítimo Diriambino. Sí. Tengo de vivir de 47 años en Diriamba, solo el tiempo que estuve en el exilio. Sí. Mi padre de Diriambino, mi madre de Managua se fue a vivir de Diriamba. Toda la vida hemos trabajado en Diriamba, hemos hecho progreso en Diriamba. Mi papá fue alcalde de Diriamba. ¿Ah, sí? Sí. En los años 60. En los años 60. Hizo varias obras en Diriamba. ¿Qué más te puedo decir? ¿A qué se dedica? Bueno, soy cafetalero. Tengo unas vaquitas ahí, como decimos en Diriamba. ¿Una vaquita? Tengo unos caballitos. Y ahora la política. Y ahora la política. Y ahora la política, me fui la política al 100%. Muy bien, muchas gracias. ¿Y don José Luis? Bueno, yo soy Diriambino también. ¿En Diriambino también 100%? Correcto, sí. Mis padres son diriambinos. Somos una familia muy unida. Entonces trabajamos siempre por el bienestar de la comunidad. Me ha destacado mucho en lo que es el campo educativo. Digamos, en mi comunidad, que es ubicada en la zona rural, hemos hecho progreso. ¿Cuál es su comunidad? Se llama Las Mercedes. ¿De Las Mercedes? Sí, que pertenece a la... ¿A qué distancia está Las Mercedes? Bueno, está a 14 kilómetros de lo que es Diriamba. Del casco urbano de Diriamba. Del casco urbano, correcto, sí. ¿Y está bien comunicada Las Mercedes? Digamos, hay problemas en lo que es el camino, porque el camino, la alcaldía pues no le ha dado mantenimiento. ¿Es de tierra el camino? Es de tierra, correcto. Entonces nosotros tenemos que hacer un plus de esfuerzos para trasladarnos a lo que es la zona urbana, ¿verdad? Y llevar lo que es los productos de consumo humano. ¿De Las Mercedes? ¿Una familia muy grande la suya? Gracias a Dios, sí. Muy grande, digamos, lo que es primo, lo que es tío, lo que es... ¿Y a qué se dedican? Bueno, en mi caso personal, pues, yo soy profesor, ¿verdad? Tengo 23 años de experiencia de trabajar en el ramo. En la actualidad... ¿Cuántos años dice, perdón? 23 años en experiencia magisterial, pues. Sí. ¿Verdad? Y en la actualidad, pues, estoy cursando el quinto año de la licenciatura en inglés, aquí en la UNAM Managua. Esto es con el objetivo de apoyar, digamos, siempre a mi comunidad en el progreso de lo que es la educación, porque no tenemos profesores de inglés y se hace difícil el acceso a la comunidad. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y don José Manuel? Bueno, antes que todo... ¿Dirian Vino también? Dirian Vino. Dirian Vino, 100%. Antes que todo, quiero enviar un saludo a la ciudadanía nicaragüense y en especial a Dirian Ba. Es decir, mi presentación es sencilla. Nací en Dirian Ba hace 64 años. Conozco un poco la historia de Dirian Ba, contada por mis abuelos. Soy una mezcla híbrida, mi madre de Masaya y mi padre de Irián Ba. O sea que tenía el corazón repartido en este programa, pues, usted. Yo estaba ahí escuchando a los compañeros, era ahí correligionario de Masaya. Y no estaba censurando nada, sencillamente, pues, aprobando una cosa que me venían de recuerdo. Pues, yo soy un hombre sencillo. Allá por el año 61 me gradué de maestro en la Escuela Normal Franklin de Rubel. Después tuve la oportunidad de estudiar en República Dominicana. Me licencié en Psicología y Orientación, Gaines. Después vine aquí a hacer un curso, ¿verdad? Y me gradué en Sociales. En el 93 tuve la oportunidad de obtener una beca para ir a Mary Hall College en Oregon, Estados Unidos. Además, soy uno de los profesores graduados en Educación Física en la escuela que estuvo en el pedagógico antiguo, ¿verdad? Ahorita, como maestro obilado, pues, me jubilé a los 45 años. Pero ejerzo la docencia en dos universidades, en la WIPAN y, además, también en la Universidad Central, donde les enviamos un saludo aquí a los estudiantes que están monitoreando, ¿verdad? Porque la clase sirve, además, es que sirve a ellos también para desenvolverse. Mi familia es sencilla, mi esposa es maestra, muy apreciada. Entonces, ¿usted viene a Managua a dar clases? No, allá en el sector de Ginotepe. Ah, en el sector de Ginotepe, entonces va a dar clases. Muy bien. ¿Verdad, bien? Bueno. Esa sería una presentación sencilla con una gran vocación, digamos, de servicio, que es lo que me caracteriza porque el pueblo me conoce. ¿Y vive en el casco urbano de Driamba usted? Sí, en el reloj 4-4 al sur, media abajo. No hay pérdida, pues, ahí donde usted vive. Muy bien, perfecto. Muy bien, no sé si Fernando quisiera comenzar con algún punto en particular o vamos, tenemos tiempo todavía. Bien, voy a empezar al revés de cómo terminamos el segmento de Masaya. ¿Ustedes resultaron electos? Asumimos, pues, que resultaron electos. Ya uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Y la pregunta es, ¿qué harían en su primera media hora de gobierno? Hoy van a tomar posesión de la alcaldía, son las 8 de la mañana, y qué es lo primero que ustedes harían al llegar a la alcaldía una vez que sean electos. Uno por uno. Ajá, comencemos en el mismo orden, entonces. Ajá, don Roberto. Primero tengo que pedir las cuentas para algo, cómo están, con qué voy a trabajar. A revisar ahí. Y cambiaría las cuentas bancarias, por primerito. ¿La firma, la registrada? No, las cuentas. ¿Las cuentas? Las cuentas las cambiaría, hicieron las cuentas nuevas y quedarían esas vigentes. Vigentes para... Nuevas cuentas para no mezclar, puede decir, una administración con otra. Chequearía, bueno, que ya está chequeado los proyectos que no se han hecho, la administración que va a dejar sin terminar. No, 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 no